Bueno, y para los que no saben por qué es el elefante o la elefanta, no sé Es elefante, es la elefanta Elefante es una de las primeras cuestiones que saca el dirigente de ATE Carlos Quintriqueo asemejándonos a un elefante diciendo al principio de la lucha que a trabajar con los autoconvocados es como querer intentar bailar con un elefante no sabés dónde agarrarlo, cuál es la trompa, cuál es la cola y eso fue lo que dijo y claro, nosotros entendemos que hasta mi sobrina de 10 años me decía pero cómo puede ser que no le encuentre la forma a un elefante está claro, cuál es la trompa, cuál es la cola bueno, este hombre no y está claro porque la forma que tenemos de organización es la forma que se tiene que asumir para salir a la lucha por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras pero no lo pueden reconocer porque ellos vienen construyendo una forma burocrática de negociación con el gobierno que abiertamente va en contra de los intereses de los trabajadores entonces bueno, nosotros tomamos esta semejanza que él hace y nos vino la verdad que re bien porque no pudo haber elegido un animal más noble, ¿no? que el elefante justo el cartago claro, ustedes también y sí, que lo tienen el cuidado del elefante el trabajo en manada que no se abandonan así que bueno, lo tomamos y la verdad que es un símbolo es el mejor símbolo para esta lucha porque somos eso somos una manada nos cuidamos de norte a sur centro, de capital el huecú, las coloradas los compañeros del cholar nos sentimos así nos sentimos así y la memoria y la memoria porque sabemos muy bien de dónde venimos cada uno y la memoria